Y para terminar el programa de hoy, vamos a conocer a un grupo de músicos que estuvieron visitando nuestra institución Susana Castelli. Ellos hacen música para el alma. Vemos de qué se trata. Susana Castelli El que los hombres volverán a ser hermanos. El que los hombres volverán a ser hermanos. ¿Cómo se llama este grupo y a qué se dedican ustedes? Se llama Música para el alma. Y lo que hacemos es justamente eso. Llevamos música a instituciones, a lugares, a escuelas, a hospitales, a hogares de abuelos. Donde hay gente que quizá no está acostumbrada a ir a los teatros a escuchar la música que nosotros hacemos. O quizá sí gustan de esa música, pero por su situación de salud, por estar en una cama o por estar muy enfermos, quizá no pueden ir al teatro. Entonces nosotros, de manera gratuita, solidaria e independiente, venimos con muchísima alegría a traerles la música. ¿Qué son los que están al frente de este hermoso grupo? Bueno, Jorge Bergero, que es un chelista de la Orquesta Estable del Teatro Colón, es la cabeza de todo este proyecto. El proyecto comenzó cuando María Eugenia Rubio, que era una flautista de la Orquesta de Música Argentina, Filiberto, se enfermó y después falleció. Y encontró que una forma de transitar su dolor era a través de hacer música y compartirlo con otra gente. Y hace más o menos tres años se hizo el primer concierto de Música para el alma en una escuela de niños ciegos en Buenos Aires. Y a partir de ahí se empezaron a hacer conciertos, muchos más conciertos en Buenos Aires y conciertos sinfónicos y sinfónicos corales. Y hoy Música para el alma está no solamente en muchos lugares de la Argentina, sino que está también en muchas ciudades de Chile, en Perú, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Italia, en Francia y en Israel. ¿Quiénes son los que integran en el equipo? Bueno, eso es la parte linda del proyecto, porque como es un proyecto independiente y solidario, se hace una convocatoria que generalmente se hace por mail, la gente se inscribe en una base de datos, entonces nosotros completamos un formulario ahí, ponemos si somos músicos, si somos cantantes, y cada vez que se organiza un concierto uno recibe esa convocatoria y si puede ir ese día y en ese horario uno concurre. Hacemos un ensayo muy chiquitito antes de empezar el concierto y después compartimos la hora del concierto y cada uno sigue con sus actividades. ¿Qué función cumplen acá? Nos hemos sumado al grupo que viene de Buenos Aires con el proyecto de música para el alma, hace mucho tiempo que yo lo conozco, que lo sigo a Duilio haciendo esta actividad, y cuando él nos invitó para empezar a formar de nuevo aquí parte de este grupo, me pareció maravillosa la invitación. Así que estamos empezando, como dice él, a hacer andar esta semillita que él ha plantado acá. Cuando me enteré de este proyecto que se llama Música para el alma, también me enteré por internet, me puse en contacto con Jorge Bergero, me puse en contacto con los chicos que conocía, los cantantes que conocía, y bueno, desde hace un tiempo estamos intentando armarlo acá en la provincia porque es una experiencia muy linda que queremos que siga avanzando y siga yendo a todas las provincias y ojalá a todo el mundo. Fue algo que siempre me llamó la atención hacer, no solamente en estos lugares, sino lugares carenciados que no es muy fácil de llegar a la música, siempre me llamó la atención eso. Así que bueno, me sumé a este incentivo que me llamó la atención de gente tan profesional como es, que viene del Teatro Colón, y es muy, llena mucho el alma saber que personas tan grandes tengan esta disposición de hacer esto. Así que bueno, me sumé a esto. Y más allá de eso, me gusta mucho hacer esto, llegar de otra manera a los corazones con lo que uno sabe hacer. Así que agradezco mucho por la iniciativa de estos chicos. ¿Otro lado no van? Mira, vamos a todos los lugares donde nos invitan y donde nosotros podemos. Música para el alma, el concierto, el primer concierto que dio en San Juan es este que hace unos instantes acabamos de hacer acá, en Nasal. Música para el alma, el concierto, 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 ¿Qué consejo le darían a las personas que nos están viendo? Que vengan, que se sumen, que participen, que las puertas de ASAL, de Logardencianos, del Hospital de Niños, que es donde nosotros queremos ir, están siempre abiertas, siempre están esperando que alguien vaya a visitarlos, que vaya a llevarles una sonrisa y que vaya a compartir, si no es música, que es lo que hacemos nosotros, lo que cada uno pueda hacer y compartir el don que cada uno tiene. Aleluya, 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 Aleluya.